Ustedes saben, yo tengo un pequeñito problema con la gente negra No sé por qué, pero tengo la impresión de que este video va a ser tan oscuro que me lo van a terminar robando Antes de empezar Este señorito, beso grande le doy, me dio la idea para este video Un gran saludo mi hermano, esperemos que hagan lo mismo ustedes Me recomiendan temas para yo hablar, ustedes se suscriben, comentan lo que opinan de este video Así que bueno C-0 ha llegado mis estimados, estamos aquí con un nuevo video ¡Sumuro! ¡Este canal! ¿Qué tiene que ver el racismo en este siglo actual? La verdad es que todo el mundo sabe que el racismo es algo muy grave en este mundo El racismo es bastante controversial en algunos países La gente se burla de otra por su tono de piel, por el color que estos puedan tener Y la verdad es que, si es verdad, que es muy malo Y no tengo la menor idea de por qué la gente se deja llevar tanto por ese tipo de estereotipos Diciendo que la persona que es negra automáticamente tiene que ser un ladrón de primera categoría O sea, tú veis un negro y dices ¡Cuidado con los highbox! Y es por esa misma razón que posiblemente desde tiempos antes y bastante hasta actualmente Se hicieron tan famosos este tipo de estereotipos Y por eso es que el racismo actualmente, por muy raro que parezca, está más fuerte que antes Aunque muchas veces es en tono de chiste y todo ese vainero Pero con la comunicación que hay ahora, con los medios de comunicación que hay ahora Parece ser que el racismo, en vez de haber bajado, aumenta Empecé a jugar El juego del racismo Pensé que iba a ganar Pero me funaron No te vayas a meter, repito, en la comunidad del shitpost Porque todo el mundo sabe que los negros en la comunidad del shitpost Solo utilizados objetos de prueba en los científicos No valen nada No tengo la menor idea del por qué También es muy común que hasta los mismos Me encanta, soy fanático de esta gente Que hasta los mismos negros sean racistas ¡Diablos! ¡Mira el tamaño de esa verga! Es bueno porque hay gente que a veces toma cosas negativas y la convierten en positivas La gente que hace este tipo de chistes hay que mentirle Bueno, tiene una buena autentisma, me alegra mucho Pero hay gente que hace este tipo de bromas y no lo hace de manera cómica Lo hace de manera literal Literal en el sentido de que lo hace con la manera de ofender Lo hace con la manera de arder Lo hace con la manera de lastimar a aquella persona Cuando estás haciendo una broma de un grupo en general No está mal porque es por decir ¡Ey! ¡Míralo! ¡No tienes sida! Eso da risa en cierta parte Pero si te dedicas a una sola persona Debo repetirlo porque creo que esto ya lo he dicho en otro video Si le dedicas ese chiste, esa burla a una persona en específico Ya deja de ser un chiste y se convierte en bullying Hay muchas personas que por simplemente el hecho de ser oscuras Les hacen bullying, les hacen imágenes Les dedican cosas malas, negativas Y eso sinceramente es malo Esquivo, esquivo Leo tus derechos No tenés Soy mujer Veo los míos Peor Soy negro Me desaparezco Es gracioso Parece chiste Pero es anécdota En realidad muchas veces Este tipo de cosas pasan Más que todo en los Estados Unidos Literalmente si eres negro Automáticamente estás en el ojo del huracán Repito Mayormente las personas oscuras por desgracia Y no entiendo por qué Que en los Estados Unidos había bastante avance en el tema del racismo Pero parece ser Que ahora los policías estadounidenses Les tienen una fobia a los negros Yo me imagino Cómo se deberán poner esa gente Cuando cierren los ojos No entiendo la verdad Repito No entiendo No entiendo Es un gran problema que yo tengo Es un gran problema que yo tengo Chicxau dijo En alguna ocasión Muy bueno Hola Evan Espero que les haya gustado este video Y recuerden Ustedes siempre recuerden Cuidado con los Negros No entiendo No entiendo No entiendo ¡Gracias!